Atención porque esta información puede interesarle en muchas oportunidades, se ha presentado la polémica de si los pañales y el transporte para los pacientes deben ser proporcionados por la CPS, pues la Corte Constitucional determinó que cuando se trate de niños, adultos mayores o personas que no tengan los recursos para estos gastos, dichos elementos y este servicio deben ser reconocidos. Tina Luz Orozegui lucha a diario con su hija de 22 años que padece parálisis cerebral, durante más de año y medio le ha solicitado a una EPS una silla de ruedas para Angélica, que aún no le ha sido proporcionada, pero además también le ha pedido a la misma entidad pañales que según ella tampoco han sido reconocidos. El médico dice que ella no necesita los pañales porque eso no va dentro del post, que eso no va dentro del post, que eso es algo que me corresponde a mí. Tina Luz asegura que para la EPS los pañales son elementos de higiene, para ella son mucho más que eso. Que uno diga no, yo no la cambio en una o dos horas, pues para ella y para mí son mortal porque empiezan a haber más complicaciones de las que ella tiene, que es donde empieza a romperse la piel por las llamadas pañales. Esta mujer también le ha pedido a la EPS el servicio de transporte para Angélica, pues cada vez tiene menos fuerza para levantarla. De aquí me toca con ella hasta Alcami, que queda como unas 10 cuadras de acá, y ahí espera el transporte porque muchas veces ni me lleva. ¿Y siempre cargada así? Así, siempre cargada o en el hombro. Cansada, Dina acudió a la justicia y finalmente la Corte Constitucional falló a su favor y en un término de 48 horas la EPS deberá darle pañales, transporte y crema antipañalitis, pues los 90 mil pesos semanales que gana apenas le alcanzan para sobrevivir. La reglamentación y aplicación del Plan Obligatorio de Salud no puede desconocer derechos constitucionales fundamentales. Noticias Caracol no revela el nombre de la EPS, pues aún se encuentra dentro del plazo para cumplir con el fallo del alto tribunal. Casos como el de Angélica han promovido que la Corte Constitucional le llame la atención a las entidades prestadoras de salud para que no desconozca caprichosamente este servicio de entregar pañales, transportes a una persona que en realidad lo necesita, que no es un elemento de higiene, sino que es parte de la atención en salud. Rocío Franco, Noticias Caracol.